Ah no, está fallando en mi Si, está bien Jorjito, está bien Jorjito, digo Jorjito, describe, hay columnas y filas, las columnas que son y las filas que son ¿Alec, me escuchas? Si, está mal mi internet, profesor No, tranquilo ¿Pasaron las filas? Si, ahorita las filas, sino que Ya está Ya, creo que está mejor ahora Ya, escúchame Ajá, filas Estaba anotando ¿Qué son las filas? Está bien, está bien Las filas son los, yo pongo abajo, ya, con blanco Periodos Más abajo Y a las columnas, o sea, acá una de estas A las columnas ¿Cómo se les llaman las columnas? ¿Qué dije? Grupos ¿Ya? Hay dos grandes grupos El grupo A Y el grupo B El grupo A es este que estoy colocando aquí Ya El grupo A Ojo, el grupo A es este que está acá Y el grupo B Y el grupo B es lo que está acá al centro Lo voy a hacer con otro color, el grupo B Color, a ver Celeste Ya, lo que está abajo también es el grupo B Entonces digo Este es el grupo B Y este es el grupo B Y el grupo A es Este es el grupo A Y este es el grupo A ¿Está bien? ¿Cuánto? Entonces el grupo A Está a los extremos Y el grupo B está al centro ¿Ya? Grupo A está a los extremos Y el grupo B está al centro ¿Ok? El centro ¿Ok? Ya Entonces eso es lo que tú tienes que memorizar Entonces hay dos grupos Hay dos grandes grupos El grupo A y el grupo B ¿De grupo A cuántas columnas hay? En el grupo A Hay Hay ocho ¿Ya? Sí Hay Columnas Se llaman grupos Entonces de dos grupos Hay el grupo A Y hay el grupo B Del grupo A Hay ocho grupos Y del grupo B Hay ocho más dos O sea, ¿cuántos hay? Dos Diez O sea, ¿en total cuántos grupos hay? En total, ¿cuántos grupos hay? ¿Cuántas columnas hay en la tala periódica? ¿Cuántas columnas hay en la tala periódica? ¿Cuántas columnas hay en la tala periódica? Diez y ocho Diez y ocho Diez y ocho Diez y ocho ¿Ya? Hay dieciocho columnas Dieciocho columnas, ¿ah? Hay dieciocho columnas Pero hay dos grupos Ocho columnas le pertenecen a A Y ocho y diez columnas le pertenecen a B ¿Y periodos o filas cuántas hay? Hay siete Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto Ya, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete ¿Ya? La primera hay dos elementos Ojo, en la primera hay este elemento y este elemento Hay dos En la segunda hay uno, dos Y por acá Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Estos elementos En la tercera también hay uno, dos Más seis, ocho Las tres primeras columnas son columnas cortas Tienen pocos elementos La cuarta, quinta, sexta y séptima son columnas larguísimas Tienen un montón de elementos ¿Estamos de acuerdo? Sí Venga, ahora El grupo A Ya, mira El grupo A comienza A ver, vamos a ver el grupo A El grupo A comienza en Acá, acá Comienza acá Este es el grupo 1A La siguiente columna es el grupo 2A Ojo, acá hay un puente Acá hay un puente Porque acá al centro está el grupo B Entonces, grupo 1A, 2A Grupo 3A está por acá 3A Este que está acá es el 4A El que sigue es el 5A El que sigue es el 6A El que sigue es el 7A El que sigue es el 8A 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 ¿Está bien? Sí ¿Está bien? Sí Listo, ¿qué más? El centro sería ¿El grupo B? Grupo B1, ¿no? Grupo B Ya, pero el grupo B Comienza Por acá, mira El grupo B comienza Por acá Pero el grupo B Comienza por acá 1B 2B Acá empieza el grupo B 2B 3B es acá 4B El número romano 5B 6B 6B 7B 7B Y estos tres El FECONI FECONI Estos tres juntos Hacen el 8B Los tres juntos Ya, entonces El grupo A Hay ocho grupos A Del 1 al 8 El grupo B También hay ocho grupos B Y todo lo que está acá abajo Pertenece al grupo 3B Ya El grupo 3B Esta columna Continúa acá abajo Todo Aquí Ahora lo que tienes que aprender Es lo siguiente Lo que tienes que saber es Los gases nobles ¿Quiénes son los gases nobles acá? ¿Quiénes son los gases nobles? Los gases nobles ¿Te acuerdas de los gases nobles? No, los gases Mira Acá hay algo interesante Mira Mira Pero Interesante Observa Acá tenemos Todo lo que está Acá hay unas graditas ¿No? Unas graditas Todo lo que está por encima De las gradas De color morado Por encima Son No metales Son no metales Hay pocos no metales ¿No? Pocos no metales Hay Lo que está De celeste Y encima De las gradas Son no metálicos Pero hay un elemento No metálico Que está En el hidrógeno El hidrógeno Es un No metal Pero está A este lado Tiene comportamiento De metal Pero es un no metal Ok Entonces El hidrógeno Entonces El hidrógeno También es un no metal Entonces ¿Cuántos no metales hay? Todo lo que está De celeste Y el hidrógeno Ahora Todos los que están En las graditas En las mismas graditas Se llaman Semimetales Todo lo que están En las gradas Se llaman Semimetales O también Llamado Metaloides Repito Se llaman Estos que están acá Semimetal O también llamado ¿Qué cosa? Metaloides ¿Ya? Ya Listo Todo lo de la última Columna Se llaman Gases nobles Ojo al piojo Eso quiero que tú Por favor Este que está acá Es el grupo 8A 1 antes Es el grupo 7A 1 antes Es el grupo 6A 1 antes Es el grupo 5A 1 antes Es el 4A 1 antes Es el 3A Y luego Tienes que pasarte Por acá Este es el grupo 2A Y este es el grupo 1A ¿Ok? Ok Listo Ahora lo que tienes que saber Son los gases nobles Los gases nobles Son ellos ¿No? Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón Ok Y sus números atómicos Los números atómicos Es Acá va Ojo Todo elemento químico Su número atómico va acá Número atómico O cantidad de protones ¿Ya? Esto que está acá Se llama Número atómico O cantidad de protones Voy a escribirlo acá ¿Qué cosa es? Número atómico ¿No? Dije Número 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 Atómico ¿Ya? Y P Protones Protones ¿Ok? Ya Número atómico La P Es lo mismo ¿Ya? Entonces El helio ¿Cuántos protones tiene? Dos El neón Tiene diez Ok Argón Dieciocho Bíptón Treinta Veintiséis Ojo ¿Y de dónde sale ese dos? S2 sale de acá El primer elemento Tiene un protón Él tiene dos protones Él tiene tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Luego sigue Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintiuno Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta 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 Y uno Treinta Y dos Treinta Treinta Y cuatro Treinta Y cinco Treinta Y seis Y así vas contando Este es cincuenta y cuatro Así vas contando Y este es ochenta y seis Siempre estos gases nobles Son como que la referencia De memoria Si yo te digo ¿Cuáles son los gases nobles? Tienes que colocar aquí Helio Neón Neón Argo Cripto Criptón Cernón Ah Cernón Y radón Cernón y radón Helio Dos Neón Diez Argo Dieciocho Criptón Treinta Y seis Cernón Cincuenta y cuatro Y radón Ochenta y seis ¿Ya? Ya ¿En qué grupo de la tabla periódica Se encuentran los gases nobles? A ver, respóndeme En la octava En la ocho A Ah, muy bien Eres un crack Ocho A Muy bien, campeón ¿Listo? ¿En qué grupo se encontrará? Ah, siete protones El más cercano es el neón Mira, ve Si es siete Uno antes Acá hay uno antes Que será el nueve Acá hay otro antes Que será el ocho Y acá hay uno antes Que será el siete ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá Va a estar este elemento X Cuyo número atómico es siete Porque acá estará uno Que tiene ocho Uno que tiene nueve Y después sigue el neón ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Sí Ya Si el neón está en el grupo ocho A Uno antes Estará en el grupo siete A Uno antes estará en el grupo Seis A Y uno antes estará en el grupo Cinco A Si te dicen ¿En qué periodo está este elemento? ¿En qué periodo está este elemento? ¿En qué periodo está? Perdón, ¿en qué grupo está? En el grupo Vamos a colocar Él está en el grupo Cinco A Cinco, 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 cinco Cinco Pues Cinco Reprocede Ocho, siete, seis, cinco Espérate Ocho, siete, seis, cinco ¿Está bien? Cinco A ¿Y en qué periodo? Acuérdate que el periodo son las filas Este neo Este helio está en la primera fila Él está en la segunda fila O sea que Este X7 Está en la segunda fila O sea que está en el segundo periodo Segundo periodo ¿Qué te parece? El que sigue está en el tercero El que sigue está en el cuarto El que sigue está en el quinto El que sigue está en el sexto ¿Está bien? ¿Estáis entiendo? Sí Sí Listo Ahora te voy a enseñar a configurar ¿Sabes configurar? Configurar Ya, observa Somos Somos Perú Somos Perú Somos del Perú Somos del Perú Somos futuro del Perú Y somos futuro del Perú Ya Eso sí me entiende Somos del Perú Somos del Perú No entiendo muy bien Escucha y observa Para que entiendas Somos Es 1 Somos Perú Somos Perú nuevamente Somos del Perú Es 4, 3, 4 Somos del Perú otra vez Si acá es 4 1S, 2S, 3S, 4S Acá es 5S 3D, acá es 4D 4P, sigue 5P Si acá hay 5S, será 6S Este será 7S Este es P, 5P Será 6P, será 7P D de dedito 3D, 4D Este será 5D No, perdón, 4D 5D, este será 6D Y F no hay Ya Mira, fíjate La S nace en 1 La S hay desde el 1B La P solo existe desde el 2 2P, 3P, 4P, 5P, 6P La D empieza en 3 Nace en 3 3D, 4D, 5D, 6D Y la F van a ser en 4 Y la F van a ser en 4 ¿Ya? Comienza en 4 Entonces acá Va a ser 4F ¿Ya? ¿Me entendiste? S1 P en 2 D en 3 Y F en 4 ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende el patrón? Aló 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 Señor Uy, 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 te fuiste Mi querido Uy, 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 te fuiste, mi querido Uy, 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 Uy Gracias. Jorjito, ya faltando 10 minutos empiezas otra vez a compartir, a enviar ese aviso. Está chévere. Jorjito, se fue Alexandra. Voy a aprovechar para reiniciar mi máquina porque no voy a hacer que me falle en plena transmisión. Entra un ratito con Alexandra. Si es que entra, que vaya resolviendo los ejercicios que voy a dejar ahorita. Gracias. 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 Gracias.